Primero un saludo a todas, a todas, a todas, y muy contenta de verlas, aunque sea por este medio. El sentimiento que tiene todo el mundo es de miedo, de incertidumbre, qué va a pasar, esto se va a poner peor, va a morir más gente, en fin, todas esas cosas que se nos pasa por la cabeza a todos, y el mensaje que yo tengo que darles en el día de hoy es que no tengan miedo. El miedo y todos esos sentimientos de baja frecuencia son los que nos hacen vulnerables, ¿por qué? Porque nos bajan las defensas. Y sobre todo yo confío en el ser humano, en que de alguna manera, pues oye, se está viendo que estamos colaborando todas y todos, y entonces saldremos de esto, no cabe duda, pero con la ayuda y el apoyo de todos. La salida es haciendo piña, haciendo red, comunidad, practicando el apoyo mutuo, que no sustituya a la administración pública, pero tampoco que sustituya al apoyo comunitario y al apoyo mutuo. El mundo tenía que parar, estábamos desbordados con todas las cosas que la Tierra, nuestro planeta, gracias a esto que ha pasado, se está recuperando. Es absolutamente increíble cómo le da a uno las gracias, no por lo recibido personalmente, sino por lo que están recibiendo otras personas que están viviendo una situación muy complicada. Y por lo que está pasando, yo creo, por la falta de misericordia entre nosotros y hacia la naturaleza. Y yo creo que es el momento de reflexionar en nuestras actitudes y mejorar nuestra convivencia. Es lo que yo he aprendido y lo que he valorado más es estar con mis niños. Es algo que no podía muchas veces tener por el trabajo, el estar con ellos, el poder dedicarle este tiempo, tal vez no hubiera podido hacerlo, ser una mejor madre y te hace ser también mejor hija. Ya lo que era antes ya no es. Ya hay un pensamiento nuevo, una realidad nueva. Ahora sí se necesita del ingenio, de la colaboración y sobre todo de saber qué harás ante todos los retos que vienen y como guerreras que somos. Ahora sí, ahora sí. Lo podemos usar para denunciar, pero también aprovechar un poco la oportunidad que nos da esto para visibilizar las injusticias sociales. La filosofía de los feminismos sí que encajaría mucho más para solucionar todos estos problemas que estamos hablando de las injusticias y practicar el apoyo mutuo, que también eso es muy feminista. Y yo no veo a mi alrededor nadie que no estuviese previamente en algún grupo solidario que esté arrimando el hombro. Y tristemente vamos a tener que ser las mujeres y la clase trabajadora los que vamos a tener que sacar adelante todo. Pero hay mucha gente que no actúa. Necesitamos actuar. Es muy importante que actuemos y que seamos esos espejos en que los demás se vean reflejados para bien. Al final vamos a seguir siendo nosotras las mujeres que somos ya casi más de la mitad de toda la población mundial las que vamos a sacar adelante este mundo. Pero la pregunta es ¿en qué condiciones lo vamos a hacer? ¿Cuánto? ¿Qué precio nos va a tocar qué pagar? ¿Cuál va a ser el doble esfuerzo que nos va a tocar hacer? Y si la diferencia de clases, la lucha de clases se va a recrudecer con esta situación económica y que no puede ser que las clases más pobres sean las que terminan pagando el precio de toda esta crisis económica, de esta recesión económica. Ahora mismo te ves en el dilema del mes que, de este mes que te den esa ayuda, ¿qué pagas? ¿Pagas el local de donde está cerrado o pagas tu casa? ¿Comes o pagas? Entonces muchas familias, muchos hogares, muchas casas, muchos pequeños empresarios van a tener este dilema. Ahora somos el mundo entero metidos en un problema común. Ha sido una experiencia que no debemos olvidar nunca y que se la podamos contar a nuestros nietos y a los que vienen. Estamos en el desierto, en el desierto de vida, donde hay muchos inconvenientes, sequías, falta de agua, desánimo, negatividad, retos, dunas. Es un desierto que tenemos que pasar y va a llegar el momento donde vamos a pasar a un oasis, pero ese oasis requiere determinación, paciencia, esperanza, ayudarnos entre los otros. Tenemos que seguir como estamos ahora, ayudándonos, apoyándonos, estar pendientes unos de otros y, por supuesto, lo que primero tenemos que hacer para poder seguir viviendo en este planeta es cuidarlo. Yo creo que sin el apoyo de estas, de las personas a pie de calle, de barrio, de con vecinos, no habría sido posible que muchas personas salgan adelante. Después de esto tiene que seguir existiendo esa ayuda, esa solidaridad, ese cariño y esa comprensión. Creo que esta es una oportunidad para luchar por una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos y todas las personas que vivimos en España y en el mundo entero. De manifiesto, la fragilidad de nuestro sistema de cuidados y es importante que también nos unamos todas las mujeres en la lucha de derechos para las que trabajan cuidando, porque son esa mano invisible y es necesario que se valore. Ya sabes que son los médicos, los enfermeros, los de supermercados, que están atendiendo a la gente. Desde aquí quiero decirles gracias por todo, que Dios los bendiga.